Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio Lobo, recibió una reducción de condena de seis años. Es decir, que está previsto que recobre su libertad el 1 de noviembre de 2035. Anteriormente se estimaba que saldría de prisión en el 2041. No obstante, es importante mencionar que el 19 de febrero de 2024 se conoció que Fabio Lobo no se encontraba bajo la custodia del Burón Federal de Prisiones de Estados Unidos debido a que estaba en una prisión administrativa a raíz de su comparecencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Aunque originalmente se esperaba que Fabio Lobo cumpliera su condena hasta 2041, la reducción de su pena hizo que su salida se proyectara para 2035. Sin embargo, su situación se complicó cuando dejó de estar bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. El expresidente Porfirio Lobo Sosa aseguró este miércoles que su hijo Fabio Lobo, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, saldrá de prisión. En una entrevista reveló que conversó con la exesposa de Fabio Lobo, quien le dijo que su hijo estaría próximo a salir de la cárcel en donde se encuentra recluido en el país norteamericano. Fabio Lobo fue condenado a 24 años de prisión el 5 de septiembre de 2017, tras declararse culpable de vínculos con el narcotráfico. No obstante, recibió una reducción de su condena por ser uno de los testigos estrellas durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy, Fabio Lobo, con 52 años, fue capturado por la DEA, la agencia antidroga estadounidense, en Haití en mayo de 2015 y desde entonces estuvo encarcelado en Nueva York, donde se declaró culpable de narcotráfico y finalmente se informa que quedará en libertad en los próximos días. La situación de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, ha generado controversia debido a los recientes comentarios del exmandatario sobre una posible liberación anticipada de su hijo, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fabio Lobo fue sentenciado en 2017 a 24 años de prisión, pero recibió una reducción de condena por colaborar como testigo en el juicio contra el también expresidente Juan Orlando Hernández. Según Porfirio Lobo, la liberación de su hijo podría ocurrir en las próximas semanas, pasándose en la información proporcionada por la exesposa de Fabio. Aunque aún es desconocido el video que causa la renuncia a la diputación del hermano del expresidente Mel Zelaya, la de su hijo, el ministro de Defensa, y el ofrecimiento de su cargo del jefe de la bancada del partido de gobierno. A finales de febrero pasado, en una corte federal de Nueva York, un reconocido narcotraficante convicto explicó en el juicio contra el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, qué tipo de material le había entregado a la DEA. Davis y Leonel Rivera Madariaga declaró que había facilitado al organismo antinarcóticos muchos dispositivos de memoria USB que contenían audios y videos. Testimonio del narcotraficante convicto en Estados Unidos es clave para entender el narco video que sacude Honduras. Así lo ha titulado, aunque aún es desconocido, el video ha causado la renuncia a la diputación del hermano del expresidente Mel Zelaya, la de su hijo, el ministro de Defensa, y el ofrecimiento de su cargo del jefe de la bancada del partido de gobierno. En esa reunión, en un sector de la ciudad de San Pedro Sula, explicó Zelaya, escuchó propuestas de aportes a su campaña que hicieron personas vinculadas al narcotráfico. ¿Qué se sabe del video y sus orígenes en corte de Estados Unidos? A finales de febrero pasado, en una corte federal de Nueva York, un reconocido narcotraficante convicto explicó que el juicio contra el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, qué tipo de material le había entregado a la DEA, como parte de su labor de informante infiltrado en organizaciones de narcotráfico. Devis León Rivera, cabecilla de la banda de los cachiros, declaró que habían facilitado al organismo antinarcóticos muchos dispositivos de memoria USB que contenían audios y videos. El abogado Raymond Colon, quien defendía a Hernández de cargos de narcotráfico, preguntó en la misma audiencia si en uno de los dispositivos estaría el político Carlos Zelaya del Partido Libre. Claro, su declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que estos dispositivos de memoria podría estar. El guión completo de una reunión del propio Carlos Zelaya, hoy cita como el origen de su renuncia, como el diputado y secretario general del Congreso. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.